Las decisiones extraordinarias, nosotros somos muy responsables de los tiempos. Si bien es cierto, el Instituto Electoral en las sesiones del Consejo determinó el no poder contabilizar los paquetes, también es cierto que están impugnados ambos procesos. Entonces, está ahorita en manos del Tribunal Electoral, seguramente se va a ir a la sala, a la sala regional, por lo que el límite que la propia ley establece es que eso se pueda resolver a más tardar el 5 de octubre, 10 días antes de la toma de protesta, por lo que sería un poco irresponsable para nosotros empezar a preparar una ruta sin esperar los tiempos legales, aunque estamos conscientes de que existen todos los elementos para que se sostenga la anulidad de esas elecciones. Entonces, yo creo que es una tarea que tendremos que activar como partido, la diligencia, una vez que se dé la determinación final. Respecto del número de impugnaciones, a veces es un poco complejo para nosotros porque existen ayuntamientos que digamos que siguen su propia ruta, los candidatos, y entonces ellos impugnan. Yo calculo que del lado de nosotros debe ser alrededor de 20 aproximadamente, no creo que sean más, realmente pues tenemos en juego que ganamos 132 con todos nuestros aliados, entonces la verdad es que las probabilidades se reducen, ¿no? De lo que sí estamos conscientes y hemos estado dando seguimiento, hay lugares que sí están absorbidos totalmente por la representación como San Pedro Cholula, es decir, estamos dando puntual seguimiento a Agustiano Carranza, a Chignahuapan, a las impugnaciones que fueron presentadas por las impugnaciones de representación proporcional, pero creemos que estamos en todas las condiciones para poder solventar y salir avante de esos procesos jurídicos. Y respecto de, ah, de Néstor, a ver, no, el procedimiento sigue, nosotros no nos doblamos y vamos para adelante, es el mismo caso que expresaba de Chignahuapan y de Beca Ranz en el sentido de que es un procedimiento que ya está corriendo, que ya está en manos de la sala regional, ya incluso la semana pasada nosotros incorporamos también un escrito con pruebas supervinientes, derivadas de este tema de que había empezado a convocar a una asamblea ejidal que muchos medios dieron cuenta, nosotros ya exhibimos toda esa información también a la sala, entonces nosotros vamos con todos, lo único que queremos es que se haga justicia y que se respete a los pueblos indígenas, ¿no?